Música Impecable lo de Zaragoza en la Major 3 jugados, 3 ganados y están punteros con picapiedras los 2 equipos que ascendieron de la Premier a la Major que supuestamente era más difícil titanes y reconocibles los últimos campeones jugaron 2 y lo perdieron según Bambú gracias a Dios les suspendieron el suyo si no también lo perdían el primer tiempo estuvo muy trabado empezaron mejor los del Atlético tuvieron un trabe y el aterrote de Fran cerró un mano a mano solo Zaragoza era más pero le faltaba el gol hasta que Nico rompió el 0 a 0 con un golazo de tiro libre justo cuando entraba Nacho Figuera en contra que barbaro Nacho el 2-0 llegó en el segundo tiempo una buena triangulación de los pibes que definió Nico de nuevo Titana estaba complicado si no pregúntenle a Mancio ya con el 9 de nuevo en la cancha los del Barça descontaron contra de Mancio gol de Ipe pero los del Cholo estaban enchufados y tomaron distancia de 2 de nuevo con un gol de Nacho y la torrante de Odeli después de una gran jugada de Pieve antes de que termine Charly puso el 3-2 final después de una contra manejada por Mancio a ver si los campeones levantan cabeza en la próxima fecha que debería pasarme por haber sido egoísta algo peor que esta culpa no creo que exista para que quiero las flores, las nubes y las estrellas si ahora me dan lo mismo y no disfruto de ellas quisiera saber que hago para apagar este fuego porque Dios me dio los ojos si prefería ser ciego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!